Bueno, Alicia, gracias por habernos recibido ante todo y nos gustaría que nos explayes o nos cuentes de qué se trata esta convocatoria. Bueno, nosotros nos convocamos para ser visibles, para dar a conocer un proyecto al cual fuimos premiados, un proyecto de innovación pedagógica que fuimos premiados a nivel nacional. Fuimos la única institución educativa de la provincia de Santa Fe que recibió este premio. La temática fue acercando el museo al aula y fue hecha con los alumnos de tercer año del profesorado de educación primaria, la profesora de ciencias, Cintia Grenat, y la profesora Ana Beluviedo, que son las que nos ayudaron en este proyecto. La convocatoria para presentarse en esta iniciativa, ¿cómo nació y cómo se eligió la temática? La convocatoria surgió de las páginas de educar que siempre proponen y en realidad la inquietud surgió también de Ana Bel, que lo encontró hijo, vamos a participar, y bueno, trajo la propuesta, y las profesoras y los alumnos siempre dispuestos a participar, así que de ahí salió este proyecto que ahora es premiado y del cual nos enorgullecemos. Bueno, Cintia, a propósito de eso, ¿cómo fue el trabajo en el aula? ¿Cómo se articuló con los demás contenidos? Como bien te dijo Alicia, o sea, Ana Bel nos acerca a esta propuesta, y la propuesta era justamente acercar a las escuelas de San Javier la historia local. Nosotros sabemos que se trabaja mucho la historia local de San Javier en nuestras escuelas, y por ahí era, la cuestión está de pensarlo desde la incorporación de TICS, de tecnología, de recursos informáticos, ya sea el museo como otros momentos, otros procesos de nuestra historia. Entonces el trabajo se pensó así, se pensó desde el poblamiento originario, pasando por la reducción, la fundación de San Javier, Mercedario, Franciscanos, y un capítulo también tiene, La última rebelión. Todo eso abordado a partir de las nuevas tecnologías para llevar al aula. Ese fue más o menos el eje del trabajo, y realmente los alumnos desde el primer momento se entusiasmaron, hicieron todos los recorridos, las visitas, y después trabajaron de forma muy comprometida tratando de acercar esto que ahora podemos compartir con todas las escuelas de San Javier, porque eso es lo valioso. Hay mucha gente mirando esta nota, escuchándolos en algún medio, que seguramente querrá ver a dónde puede encontrar este material o acceder, ¿no? Sí, eso está en una página, un sitio, y además está compartido a través en el Facebook, por ejemplo, del Instituto Superior Número 15, ahí pueden acceder, se llama Museo Virtual San Javier, y ahí pueden acceder al sitio este donde están compartidos todos los recursos y todo el proyecto ganador. También estamos en un proceso de descargar este trabajo, un trabajo que está haciendo Anabel de descargar este proyecto para después repartirlo a las escuelas y que todos puedan utilizarlo sin conectividad, sería, todos puedan utilizarlo en sus escuelas. Bueno, Anabel, la verdad que te has llevado varias menciones el día de hoy, y nos gustaría que te explayes un poco y detalles cómo fueron trabajando. Sí, nosotros fuimos trabajando en diferentes salas, en diferentes grupos, los chicos se vivieron en cuatro grupos, como dijo la profesora Grenat, el primero trabajó con lo que son los pueblos originarios, el otro grupo trabajó sobre lo que son los jesuitas, otro grupo mercedario y franciscanos, y el último grupo se dedicó a trabajar lo que es la última rebelión. Nosotros estamos muy vinculados como instituto ahí, debido a que nosotros llevamos el nombre de Alcides Greca, que fue el que hizo la película del último malón, así que también decidimos retomar esta etapa de la historia. Los chicos hicieron primero un recorrido en el Museo Parroquial, al cual le agradecemos mucho, tanto el profesor Rafael Ortiz como Lisandro, han sido de gran ayuda. Ahí relevaron la información usando sus celulares, cámaras digitales, entrevistas de MP3, y hicieron cada uno diferentes recursos didácticos, depende de su etapa, hicieron programas de geolocalización, por ejemplo, para identificar en el mapa los diferentes procesos, hicieron rompecabezas, juegos didácticos, utilizando ellos, aparte de mostrar los recursos históricos, también hicieron diferentes propuestas didácticas, que los docentes pueden realizar en las escuelas primarias, con los alumnos de sus localidades. El propósito es difundir, para toda la localidad lo pusimos en internet, pero a cada escuela, en la que los alumnos realizan las prácticas, se les va a desarcar un CD con todo el material bibliográfico. La idea es que este espacio siga creciendo también, y que podamos aplicar otros recursos para seguir aumentándolo. ¿Cuánto tiempo se estuvo trabajando recolectando material, y tratando de armar, digamos, la producción en bruto, y cuánto tiempo dura lo que se presenta, digamos, ¿esto tiene formato de video, está por capítulos? La convocatoria empezamos a trabajar a principio de agosto, aproximadamente, cuando volvimos del receso. Y estuvimos dedicados dos meses en el trabajo. El ensino tiene un periodo de duración, nosotros es una página interna dividida en cuatro secciones, en que cada uno puede hacer su recorrido de acuerdo a los intereses que tenga. Después los chicos, además, grabamos un video que está subido a YouTube, donde se puede ver, los chicos cuentan toda la experiencia, que eso también tuvimos que presentarlo en la propuesta de educar, porque nos pedían también material audiovisual, en el que subiéramos todo el recorrido que hicieron los chicos. Bueno, también, por ejemplo, hicieron el recorrido del último malón, a cargo de Emiliano de Bernardi, al cual también estábamos muy agradecidos, y él incluso vino a dar una charla acá al instituto sobre lo que es el último malón, y también se basamos en esos recorridos. Tuvo buena aceptación cuando hicimos la exposición allá, llegamos el miércoles a hacer la exposición, y nos ganamos un kit de realidad virtual, un kit de robótica, y tres tablets para los docentes. Esas son las cosas que estamos podiendo ver ahí. Sí. Ahora, por ejemplo, el kit de realidad virtual es un reto que tenemos para el año que viene, que también lo vamos a implementar con el museo. Es un poco ambicioso el proyecto, pero vamos a retomarlo en el 2017. La idea también, los chicos fueron el primer curso que realiza esto, pero siempre es generar material directo que pueda acercarse a las escuelas en base a lo que son los trabajos de los alumnos. Muchas gracias, es muy amable. Vamos a seguir ahora dialogando con algunos de los compañeros que van a ir contando su experiencia. Si se quieren ir pasando el micrófono, les vamos a agradecer. Bueno, a nosotros, nuestro grupo que está compuesto por cuatro alumnas, Lidia Espinosa, Dame bien Rocío, y Sandra Santillán, y quien les habla, Linares Sida. Nuestro grupo es de los pueblos originarios, en donde desarrollamos una parte del proyecto, en donde utilizamos las distintas TIC, en donde tiene por objetivo afianzar el manejo de las TIC dentro del aula. Y también conocer la importancia que tiene el museo, tanto cultural e histórico, para nuestro San Javier. La TIC que utilizamos fue Google Map, donde hicimos el proceso que hizo los pueblos originarios de Asia hasta América, donde de ahí comenzaron a expandirse. Bueno, dentro del J. Clice utilizó un relleno de texto, donde se le presenta previamente texto a los chicos, trabajarlos, y deberían ubicar ciertas palabras que estarían faltando allí. Otro también con el J. Clice trabajó lo que sería rompecabezas, que a partir de la construcción y de la imagen que aparece allí se dialogaba. Bueno, desde el punto de experiencia, trabajamos muy bien, y lo que buscamos también es que en las escuelas poder compartir este material, y que todos puedan reconocer y conocer los pueblos originarios y que puedan trabajar a base de nuevas experiencias en cuanto a lo tecnológico. Nuestro grupo está compuesto por seis integrantes, Bento María, Sabrina López, Valdés Melina, Susana González, Godoy Zulma, y quien les habla, María Angélica Aita. Bueno, nosotros nos tocó a los jesuitas, bueno, nos basamos en la búsqueda de información, en diferentes libros, en lo que fue la llegada de jesuitas, y los distintos asentamientos que hubo antes de llegar a la locación actual de San Javier. Realizamos un video con imágenes de Florian Pauque, y una narración en la que contábamos todo el transcurso que hicieron los jesuitas acá en San Javier. A nosotros nos tocó el tema de la última rebelión, el capítulo de la última rebelión, lo hicimos con Erika, Germán, Luján, y bueno, Belén, soy yo. Nuestro trabajo se basaba en contar la historia de la última rebelión, y de cómo está marcada la historia de la última rebelión con el último malón, que como estuvimos buscando información y demás, es como que está mal dicho el último malón. Entonces nosotros elegimos ponerle la última rebelión. Cuenta todo el proceso que tuvo la última rebelión, cómo se fue desarrollando, cómo se produjo, qué lo produjo. Estuvimos recorriendo los cantones, hicimos el recorrido de la última disparada de los aborígenes, y bueno, recorrimos el tema de los cantones, cuántos cantones eran, cuáles eran los más importantes, qué se hacían los cantones, dónde se desarrolló particularmente la última rebelión. Bueno, estamos muy contentos y agradecidos, porque están hoy aquí, y con nuestro grupo de terceros, de terceros acá de primaria del Instituto de Alcide Greca, los directivos, los profesores, queremos agradecerles por el acompañamiento, porque fue muy arduo el trabajo, con las clases, las prácticas, en la busca de materiales, y bueno, también por la gente que nos acompañó, como una, no recuerdo el nombre de una de las señoras, que nos propició el espacio, de uno de los cantones que está frente al boulevard, en sí, de mayoría de la gente, el museo, que fue muy importante, y el valor, Emiliano, que no recuerdo, la biblioteca, nuestra profesora también, obviamente, por la nota. Y bueno, más que eso, queremos agradecerle también a ustedes por estar hoy acá, lo vuelvo a decir, y muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes, a todos los televidentes, mi nombre es Mayra, yo trabajé en conjunto con Eloisa, que hoy no está presente, nosotros trabajamos sobre mercedarios y franciscanos, en un primer momento, incorporando las tecnologías, como didácticas, para las clases, se le presentan los alumnos, o se les puede presentar a los alumnos, programas conocidos, como por ejemplo, Movie Maker, Powerpoint, para que ellos tengan como introducción, y luego, llevarlos, enseñarles, nuevos programas, por ejemplo, Mindomo, que es un programa que sirve para armar mapas conceptuales, o Scrapchat, que mediante este programa, que se generan construcciones en 3D, los alumnos pueden construir, por ejemplo, la parroquia local, o construcciones de los pueblos originarios. En lo personal, estoy muy contenta con el proyecto, contándoles un poquito así, a grandes rasgos, y sumando un poco a lo que han dicho nuestros compañeros, en un primer momento, se pensó este proyecto, para reivindicar, y revalorizar, la propia historia de San Javerina, y que no se pierda. Esto se va a mantener con el tiempo, si bien, el programa completo, del museo virtual, está pensado para un cuarto grado, es una planificación, que se puede adaptar tranquilamente, a un primer ciclo, o a chicos, más grandes. Los programas, hay programas sencillos, otros un poco más complejos, pero es depende, el trabajo que uno le ponga, o la intensidad del trabajo que uno le ponga, que la planificación puede variar, lo mismo con los contenidos, o los textos, se pueden adaptar tranquilamente, para cualquier grado. En lo personal, tuve la suerte, por así decirlo, de presentar el proyecto, en Buenos Aires, junto a las profesoras, el pasado miércoles, queremos contarles, a la comunidad de San Javier, que gracias al proyecto, pudimos llevar San Javier, a nivel país. En la presentación, se hizo mención, de que hubo, a nivel nacional, aproximadamente, mil proyectos presentados, de los cuales, se seleccionaron 400, y de esos 400, 14 menciones especiales. Una de ellas, fue la nuestra, los que nos llena, como grupo de orgullo, como institución también, y yo creo que, a todos los San Javierinos. Allí conocimos, diferentes realidades, cada grupo, presentó, su trabajo, su proyecto, y créanme, y si no me creen, volvemos a invitarlos, a que miren, el sitio, a que puedan observar, todas las salas virtuales, todos los trabajos, que el nuestro, es realmente muy lindo, y muy rico en historia. Así que San Javier, quedó bien representado, la historia sanjavierina, no se va a perder, y seguramente, el país entero, o al menos, las provincias, que estuvieron en la presentación, ya deben haber visitado el museo, y deben estar hablando, de San Javier. Es un buen momento, para aprovechar, para invitarlos, a que visiten la página, y también visiten el museo, porque San Javier, cuenta con una historia muy rica, muchísimas gracias. Fue una producción de GIGACOM.